3 y 1 Con los ojos en sangre De llorar mi pobreza Vengo a darte adiós Porque han dicho que yo Con tu entidad y mi pieza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor De que todo mi amor De que todo mi amor De que todo mi amor Como sangre en rosal Sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme en el pecho Este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro que Dios Defende nuestro amor Esa es la de tu muerte Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que me muero Que todo mi amor Que todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre al rosal Sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme en el pecho Arrancarme en el pecho Más allá Más allá Más allá Más allá Arrancarme en el pecho